¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y caes en este canal por casualidad y el día de hoy, como ya vieron en el título del video, les traigo otro haul del mes lo que pedí versus lo que recibí, compras del mes el video anterior de esto les pareció gustar bastante así que si no lo has visto te lo voy a dejar por la i si quieres ir a ver ese después de este a ustedes les gusta el chisme tanto como a mí lo que compra una persona del mes ya sea que me llegue gratis, que la marca me lo mande o que yo lo compre con mi dinero si es ropa me lo pongo y si es maquillaje o otra cosa lo pruebo en ese primer clip me fui de compras hace como dos días y mi billetera lo resintió y compré todo lo que les voy a enseñar ahorita todo esto lo compré con mi dinero así que sí, nadie me lo mandó yo ni siquiera iba de compras yo iba a buscar esto de aquí yo iba a Victoria's Secret y ya pero el Victoria's Secret al que yo voy está adentro del centro comercial entonces fue un grave error entrar porque así es como salieron todas las demás cosas yo iba por esto de aquí te llamo Fragancia pero o sea no es perfume porque no es tan fuerte como un perfume pero aún así es como que para que huelas rico este regularmente yo les he visto como en 12 dólares y tenían una promoción que comprabas 3 por 25 dólares o sea que salían como en 8 y cacho y agarré la promoción porque yo compré este mi hermana compró uno y mi mamá también entonces pues eran los 3 yo agarré este que se llama Aqua Kiss mi hermana tenía este y a mí me encantó como olía, olí todos los de la tienda pero simplemente me quedé con este como fresco es que no me gustan los perfumes de flores o dulces, vainilla yo prefiero los olores como más frescos más como que te acabas de salir de bañar ahorita no sé por qué pero están las ofertas de verano hay demasiadas cosas de invierno en promoción y había cosas del 50% del 80% era demasiado barato algunas cosas pero bueno solo acabé comprando estos jeans que traigo puestos estos los compré en H&M y esta blusa que traigo aquí abajo de manga larga que me acabó saliendo como en 3 dólares y cacho en Forever 21 después entramos a una tienda de zapatos y los zapatos, los tenis son mi perdición en serio, o sea amo mucho, mucho los tenis y es raro que yo me compre unos tenis para mí pero no sé si han visto mis tenis blancos anteriores y son un desastre o sea ya van a pasar a la siguiente vida me los regalaron en Navidad creo y hasta ahorita me compré otros y me compré estos de aquí que los amo con toda mi vida vean son unos Nike 97 creo que se llaman Air Max 97 y todos blancos y estas líneas de aquí como que brillan son de esas de que si la tomas una foto con flash sale como muy extraño y solo se ve esa línea y no se ve todo el tenis y tengo una pequeña historia con estos zapatos me los compré y precisamente mi mamá y mi hermana me los estaban regando porque en serio es muy difícil que yo mantenga algo limpio y más estos tenis tan blancos entonces yo salí de la tienda después de comprar todo fuimos a Walmart en el estacionamiento de Walmart me los puse porque yo los quería estrenar ¿verdad? los señoritas no se podían esperar me bajó, literalmente me bajé entramos a Walmart, me fui a la sección de maquillaje y yo estaba viendo el maquillaje, o sea literalmente estaba parada en medio del pasillo viendo el maquillaje bueno no en medio, como en un lado del pasillo y en lo que estoy viendo siento que me pegan en el pie y así de... no puede estar pasando, no puede estar pasando y volteé y fue una señora de sorry, sorry, sorry sí, porque me pegó con el carrito de compras en el pie ay no me pegó en este de aquí y en serio todo esto estaba negro y yo así de, mamá voy a llorar porque me acaban de pegar los celis blancos llegué a mi casa, los intentamos lavar y sí se quitó pero se le quedó como una mancha es que me pegó muy fuerte o sea no sé qué tan sucias están las llantas de esos carritos y aparte que me pegó fuerte entonces como que se hinchó no, está muy raro de maquillaje compré bastantes cosas así que vamos a con eso estoy intentando encontrar como la rutina de maquillaje natural que no parezca que traigas maquillaje o sea no como esto entonces casi todos estos productos son para eso son maquillaje muy natural primero fuimos a Sephora y en Sephora solo compré una cosa que es este de aquí que es un corrector el Naked Skin de Urban Decay me voy a poner mis lentes porque como son cositas chiquitas no veo nada como estoy a menos de un mes de mi cumpleaños en Sephora tienen la promesión que según eso te dan un regalo no sé qué y me dieron a escoger entre dos cosas y lo que elegí fue este pequeño kit de aquí que es de la marca Kat Von D es el delineador de ojos en tamaño de viaje este polvo que este no lo he usado y tres cositas de estas son super minis pero son sus labiales era otro pero el otro se me hace que ya lo abrí y todo lo demás lo compré en Walmart cuando me pisaron mis tenis un enchinador de pestañas porque ya se me rompió el mío este blush de Wet n Wild en el color Mellow Wine la verdad es que el color es muy bonito porque como yo soy de piel morena necesito buscar blushes que no sean rosas sino que son más como cafecitos, salmones y este creo que es el tono perfecto en serio después de L'Oreal compré este rímel que es mi segundo rímel de estos porque ya tenía uno se me acabó, se me secó de tanto que lo usé entonces me gustó y lo volví a comprar de la marca Milani compré un highlighter en líquido porque eso lo tengo en polvo y cuando quieres que se vea más natural necesitas comprar cosas en crema o líquidos y el último labial este lo compré aquí en México aquí en Juárez en el color ladrillo a pesar de que a Yuya le puede quedar como rojo café a mí me queda como un nude me compré un cepillo porque el mío se me rompió y pasó a mejor vida después nos fuimos a Ross a Ross, no sé cómo le digan según lo que sé es que tiendas departamentales compran cosas y a veces compran de más de lo que se vende entonces lo tienen que regresar a la fábrica la fábrica se lo vende a tiendas como Ross y Ross lo da más barato lo primero que compré es esto de aquí que estoy fascinada con ella es este organizador de maquillaje me parece que me va a funcionar bastante en la universidad porque es como un pequeño espacio donde puedes tener todo tu maquillaje me compré una nueva agenda esta de aquí estaba súper barata costó 3 dólares me parece empieza en agosto de 2019 y termina en diciembre de 2020 entonces es perfecta para el ciclo escolar ya tenía otra que fue la que usé como la mitad del año pero quiero una nueva porque siento que no sé como que vuelves a empezar cuando entra a la escuela abres y viene todo el mes así en grande y después viene cada semana aquí viene cada día y con eso nos vamos a la última cosa que compré que fue mi mochila de este nuevo año escolar es esta de aquí no se las quiero enseñar mucho porque quiero hacer un video de que hay en mi mochila cuando regrese a clases entonces simplemente se las voy a enseñar así súper fácil es esta de la marca Columbia es súper súper sencilla es negra ya está y listo eso fue todo lo que compré por esta ocasión como saben estos videos son de que en cuanto me llegue el paquete voy a grabar como esté y ahorita acabo de llegar a mi casa y vi que tengo varios paquetes así que voy a grabar y estoy en esta bella pared porque mi cuarto es un desastre ahorita y me aflojeron recogerlo solo por el video entonces después lo voy a recoger entonces estoy aquí con mi amigo el panda que si no saben hace muchísimo hicimos un video de peleas de osos donde Grecia se metió en este Grecia es mi hermana y yo me metí en este otro oso así que se los voy a dejar en la i si no viste ese video en verdad siempre me río muchísimo cuando lo veo me llegaron estos paquetes que son esta cajita de aquí que viene de la pócima de Rapunzel esta yo no conocía esta página sino que vi a una youtuber que es Isabel Sala no sé si la conozcan y a quien más vi a Sophie Tirado me parece que vi hablaron de esta pócima entonces yo los contacté y quería ver si funcionaba en verdad ok yo lo que había pedido son las otras dos estas de aquí porque son para el cabello pero ellos me mandaron otros productos que son estos que estos no los conozco pero este dice hidrata la piel desvanece líneas de expresión para no hacerme viejita y no tener arruguitas ayuda a eliminar el acné lo cual es muy bueno para mi después tenemos este otro que se llama ultra vita de coco promete eliminar la resequedad de tu cabello hidrata tus puntas y dale vida que para mí está súper bien y por qué no usarlo para hidratar tu piel y desmaquillarte todos los días wow la mentada y famosa pócima de rapunzel deja tu cabello crecer con la pócima de rapunzel es una base de romero sábila y miel evita la caída del cabello y estimula el crecimiento proporciona brillo y suavidad esto es lo que estaba buscando voy a ver cómo me va síganme en instagram en mis stories les estaré diciendo si me va funcionando si no como les digo ahorita mi cabello yo siento que ha estado como demasiado tiempo en este largo y ya no crece más entonces quiero que me crezca un poquito más con el siguiente paquete me llegó este paquetito de aquí que no estoy segura que es me da miedo cortar algo dentro ahí está sí ok me emociona mucho esta página se llama someone somewhere en instagram y son una página donde venden muchas cosas de artesanos este producto tiene en la etiqueta de qué artesano fue hecho y ellos tienen una línea de mochilas que acaban de sacar que son estas de aquí que la verdad me encantaron ellos no me dijeron qué color me iban a mandar pero dije bueno los dejo a su gusto y la verdad este color está súper súper bonito es negra la mochila pero tiene detalles azul cielo y diferentes tonos de azul como les digo me gusta mucho oh este tiene mi nombre como les digo como les digo me gusta mucho apoyar estoy tratando de apoyar más a gente de mi país gente de México artesanos mexicanos michelle estos charms de la colección back to school serán tus compañeros perfectos para este regreso a clases nuestra light pack es 40% más ligera que la mochila promedio y se puede doblar para ocupar menos espacio está hecha en telar de chicotillo técnica usada por artesanos de Oaxaca para compactar los hilos de una manera más intensa y romántica que cualquier máquina industrial y esta cajita me imagino que es el de los charms sí ay qué bonito y está súper súper miniatura pero tiene un libro que dice 2019 un libro arriba y un birrete y un no sé cómo se llama este diploma sí verdad y bueno muchísimas gracias a Someone Somewhere y a Pandora por esta hermosa colaboración ok el día de hoy tenemos ropa por fin tenemos ropa en este haul me llegaron dos paquetes ayer en la noche de Zaful y de Shein así que voy a abrir esos primero voy a abrir el de Zaful porque es un paquete un poco más pequeño así que vamos a empezar en el haul pasado lo que hice fue que cuando me llegó como que lo abrí y di mis primeras impresiones y después me lo probé y puse una toma pero lo que quiero hacer ahorita es hablarles de la prenda la primera vez que me la ponga me la va a poner y les voy a decir qué opino así puedo decirles si me gusta cómo me queda si viene más grande pequeña etcétera etcétera las primeras prendas son estas dos esta blusita que me ven aquí es una blusa blanca con rayas negras de tirantes y yo dije va a ser una perfecta básica pero lamentablemente no me gustó lo único que no me gusta es esta parte de aquí como siento que debería caer un poquito más bonito y no sé como que los tirantes vienen como extraños y la tela es un poquito diferente a lo que yo me imaginaba yo me imaginaba como un poquito más brillosa y pues esta se ve como que más o menos y la segunda prenda es este short que traigo aquí abajo este short es algo que sí me gustó a pesar de que me queda un poquito grande la cintura eso es cosa de nada puedo ponerme un cinto y ya está y la tela es una buena mezclilla es decir no se siente así como que chafita o sea es una buena tela siento que está súper bien se parece un buen a la página voy a estar agarrando el micrófono así porque es un batallar estérmelo poniendo y quitando poniendo y quitando entonces básicamente en este haul intenté buscar ropa que fuera fácil de combinar como básicos pero que pareciera que le echaste ganas porque como ustedes saben ya voy a la universidad y no creo que vaya a tener mucho tiempo para arreglarme así que este vestido es como que la prenda perfecta para eso porque es súper fácil de ponérmelo pero aún así pues con unos tenis blancos joyas parece que ya te echaste como un poquito de pensamiento a lo que te vas a poner la verdad es que este sí me encantó es la tela muy parecida a lo que se veía en la página aparte que trae bolsas lo cual en un vestido es como perfecto todo lo que me vean a mi puesto es talla S porque es la talla que yo soy y como pueden ver me queda exacto seguimos con esta ropita de invierno porque ya va a ser septiembre en septiembre empieza un poquito el fresco y los de octubre noviembre diciembre que ya está más frío entonces ya no tenía caso pedir tanta ropa de verano entonces pedí esto y algo que he notado es que estas páginas dicen de internet si me preguntan qué pedir probablemente sería ropa de invierno porque la ropa de invierno especialmente la que está tejida siento que tiene una mucho mucho mejor calidad es este suéter que la verdad me encanta el color no sé cómo escribirlo es naranja café rojo es como color ladrillo eso está cortito y la verdad este me encanta y también pedí esta gorrita de aquí que dice bad hair day o día de mal como que mi cabello está rebelde el día de hoy la verdad me va a venir súper bien para el día que no me peine wow sí me queda exacta oigan me queda exacta de hecho acá atrás le puedes hacer grande o pequeña pero creo que sí me queda súper bien de accesorios pedí estos dos cintos de aquí yo creí que iban a venir un poquito más gruesos pero siento que ese fue error mío porque no chequé las medidas pero igual no me molesta o sea este siento que viene de buen tamaño no es ni tan delgado ni tan grueso y o sea le queda a todos los tamaños porque o sea si quiero esto más apretado pues ya tiene todos los hoyos a mí así por haber y este es un cinto blanco literal simple wow tenemos estos aretes que ustedes saben que me encantan así como las arracadas pequeñas entonces vi estos y me gustaron bastante o sea aquí le hicimos arracada no sé cómo le digan a ustedes pequeñitas pero cada una de ellas trae cosas como relacionadas con el mar estas son unas conchitas estas son unas perlitas blancas estas van a venir súper súper bien esta playera me gusta porque no es tela blandita pero tampoco es mezclilla súper dura de esas de que ni siquiera se dobla en esta parte trae un logo que dice natives of the golden coast la verdad no sé si esto tiene que ver con alguna cosa solo me gusta el diseño y atrás trae el mismo logo pero en grande una playera simple para todos los días casual probablemente me la digan en videos esta playera es de color rojo negro y amarillo como pueden ver y es de una tela de licra no sé si me gusta esta tela para una blusa porque estoy segura de que si empieza a sudar como todos los humanos probablemente se vaya a empezar a notar muy rápido cosa que en otras playeras no pasa pero la verdad es que está muy bonita no lo puedo negar yo creo que con unos jeans unos tenis blancos ok todo lo quiero combinar con tenis blancos pero pues es que es lo que combina con más cosas para mi parecer no le ha ido nada malo aparte de eso y por último de Zafull es esta blusa que no puedo ni explicar la relación que yo tengo con esta blusa no específico con esta pero con esta con la misma blusa o sea esta la pedí hace seis meses me parece igual de Zafull y la verdad es que me encanta es súper cómoda a pesar de que ahorita que la acabo de comprar está un poquito de un poquito dura de los brazos vean esto o sea ha sobrevivido a 30 mil lavadas en esta parte la tela ya se empezó a deshilar es decir estos hilos pues ya se fueron rompiendo y ahora parece que tiene un holán aquí abajo al igual que donde está sí aquí en las mangas yo quería en otro color pero ya se agotó en otros colores solo había en roja así que si les puedo recomendar algo que me volví a comprar es esta blusa de aquí y casi olvidaba que también pedí calcetines estos calcetines son mis favoritos los que son como al tobillo que no tienen nada aquí arriba y pues estos creo que son todos los colores básicos que pueden necesitar me daba miedo porque creo que solo hay una talla o sea es unita ya se supone que esto le queda a todos entonces me daba miedo que no me quedara pero voy a caer ahí está sí me queda y me quedan súper bien la verdad y seguimos con esta inmensa caja de Shein la verdad es que Shein ahora sí fueron demasiadas cosas las que me mandaron así que empezaré por los zapatos la verdad es que me gustaron mucho porque son blancos rosas azules son en colores pasteles pero no dejan de ser básicos no dejan de ser blancos lo único es que a pesar de que esto los pedí en mi talla que soy 37 como están como muy chunky o muy grandes me quedan exactitos es decir vienen un poquito reducidos y yo en número americano soy número 7 y en México soy 25 solo para que lo tengan de referencia ya saben mi talla de zapato pero lo que sí sé que voy a usar seguido son estos botines de aquí preciosos hermosos estos si me quedan exactos igual son 37 que la verdad estos me recuerdan mucho a Harry Styles porque él siempre traía de esos en mi época cuando era demasiado demasiado stocky fuera de ese tema la verdad es que me encantaron mucho porque no tienen tacón entonces aunque camine mucho no me voy a cansar y como son negro de terciopelo pues combinan con muchísima ropa lo que me dio miedo al principio es que este tobillo no me entraba por el pie o sea estaba yo así no pero lo que pasa es que andaba descalza entonces cuando me puse el calcetín el calcetín como que ayudó a que deslizara súper fácil pero es por lo mismo que esto te queda apretado en la pierna después tenemos otro cinto este me encantó cuando lo vi porque primero me dio miedo porque creí que no se podía ajustar así va o sea esto como que se enreda aquí y yo creí que no se va a ajustar pero acá tiene para ajustarlo y por último de accesorio antes de la ropa tenemos esta bolsa esta no la he abierto como pueden ver así que no la he visto la veo un poquito delgadita siento que solo me cabría de que mi celular dinero y ya está pero para salir está súper bien para llevar tus necesidades se cierra con un botón aquí arriba pero lo que ustedes quieren saber siempre es de la calidad la verdad es que no es la mejor digamos esta fue la que pedí en el haul pasado y a pesar de que es como las dos limitaciones son un poquito más delgaditas de lo que encontrarías en una tienda la primera blusa que tenemos es esta de aquí que esta me encanta también es de tela de licra pero a diferencia de la anterior que les mostré esta como está floja no creo que se notaría así sudo como ven es blanca tiene rayas de arcoiris pero pues no son colores de arcoiris que digamos me acaba de recordar que yo tengo un vestido igualito a este diseño de blusa o sea también tiene el cuello negro es pegado y luego tiene las mismas rayas exactas ¿qué les puedo decir? es un crop top rosa blanco y negro la tela es esta sí como para que vean esta sí es tela de playera me cansé de estarme cambiando las playeras es algo que creo que no le puedes errar al tamaño si te queda un poquito pegada está bien la puedes usar si te queda grande la puedes usar entonces siento que la playera es algo muy sencillo y muy seguro de pedir en estas páginas porque no importa que no te queden en cambio un pantalón un short si es un poquito más difícil de usarlo si te queda muy grande o muy pequeño ahorita hace un calorón pero ya no queda mucho de verano o eso espero a mí lo que me pasaba en la escuela es que afuera hacía un calor horrible y cuando entraba a la escuela tenían la refrigeración a todo lo que daba y me estaba congelando así que siempre llevaba chamarritas como estas cuando se dan a prepa la tela es una muy buena mezclilla o sea no la siento que esté chafita estos si suenan un poquito como les digo en mi opinión la ropa de invierno en estas páginas es demasiada buena calidad como pueden ver esto no sé si se alcanza a ver en la cámara pero es súper grueso o sea esto para el invierno estará perfecto es como crop o sea es cortito pero no deja de tener ese feeling de que está grande por así o sea es extraño porque me queda bien pero está grueso como pueden ver hola soy Michelle y soy un horror con la ropa blanca no sé por qué pedí esta sudadera porque duro dos segundos va a durar dos segundos limpia ok pero bueno ahorita que está limpia se las enseñaré o sea tiene aquí unas cosas que no entiendo porque no hay comment no sé si eso decía en la página pero lo que sí decía en la página era esto de aquí atrás si se ve dice dead inside o muerta por dentro así que esto estará perfecto cuando vaya a la escuela y alguien esté ahí viendo ahí bien iba a decir pajareando pero eso es otra cosa en otros países pero pajareando aquí significa así como que viendo los pajaritos como que ni siquiera estás poniendo atención a la clase o lo que sea que pase viendo la mosca pasar exacto cuando alguien esté viendo así verá mi sudadera y le caería bien porque estará igual que yo no sé si alcancen a ver ahí pero está muy muy suavecita adentro y por afuera es tela normal y sudadera y sigo sin entender que no debo pedir ropa blanca tenemos esta camisa blusa de aquí la tela es algodón porque está súper súper suavecita de cuello de tortuga siento que esto es como para más otoño porque no voy a usar esto en verano y me voy a asar me gusta que ahorita mucha información pero traigo ropa interior negra y para una blusa blanca esto se debería transparentar y no se transparenta para nada ok, me voy a robar este video un poco porque Michelle me dio la oportunidad de pedir tres cosas porque siempre acaba pidiendo algo para mí así que lo primero que pedí fue esta blusa negra de cuello de tortuga que me gusta porque tiene estas perlitas que o sea hacen que se vea muy bonita me gusta esta tela porque se estira entonces no te estás asfixiando asfixiando y este es el pantalón que pedí me quedan muy bien de las piernas me quedan como me gustan ajustados pero de aquí arriba no sé si no tengo mucha cadera o no sé me queda un poco flojo aunque con un cinturón se arregla todo eso y yo vine haciendo el outfit completo aquí porque también pedí este suéter cardigan no sé cómo se llama en español pero es suéter tejido gris solo había una talla así que le queda a cualquier persona y me encanta porque es guango y lo amé michelle dice que es de abuelita no me hace bullying amigos es que la diferencia ah miren esta es la siguiente blusa es amarilla es transparente pero me gusta como me queda ¿qué iba a decir? ah en el haul pasado nos estuvieron diciendo mucho que le hago bullying que no le venía a decir porque en el haul pasado y si lo noté después de que lo estaba editando o sea en el momento no lo notamos pero ya después editándolo vi que le decía mucho que se le veía la panza pero es que siempre nos estamos diciendo así cosas te ve la panzota ajá o sea es algo la diferencia es que yo no me da pena decírselo en cámara y ella sí me lo dice después de cámara o sea ella es buena y no le hacen bullying a ella ¿verdad? sí pero por eso oye hice el outfit completo aquí y gracias mi señor por haberme dejado pedir estas cosas progresivamente voy más despeinada en este video esta blusa es exactamente igual que la otra blusa amarilla que me acaban de ver pero este siento que por el color no se transparenta tanto la otra como es un color más clarito pues se transparenta un poquito más al igual que la blusa de Grecia tiene como este cuello que le dicen de lechuga no sé por qué pero pues parece lechuga yo creo que no es como recto es como si estuviera no sé está muy raro esa playera es muy parecida a las demás pero no es exactamente igual porque este cuello se nos hizo súper extraño Grecia a mí cuando lo vimos en vida real porque ¿saben cómo el cuello tiene que estar como o sea los hombros están así y luego el cuello así regularmente en las blusas y esa no o sea no tiene costuras aquí entonces es como que va recto y como les digo yo soy muy fan de los jeans negros tenis blancos entonces si la blusa es de un color así pues como que resalta más el outfit ¿me explico? ¿qué me acabas de decir? que parece señora exacto es una blusita de una tela muy delgadita se transparenta menos de lo que yo creí que se iba a transparentar ya esperaba que se transparentara ahorita siento que parece señora como dijo Grecia pero siento que si la afajo con un cinto negro a lo mejor parecería más señora la verdad de alguna manera tengo que hacer que no se vea de señora esto y esta es la última blusa esta es la única blusa que pedí en talla M así que es un poquito más grande pero igual como les digo las tallas como que no a veces no diferencian mucho esta blusa en las medidas sentí que me iba a quedar mucho mejor esta y la verdad es que sí siento que la otra me hubiera quedado muy pequeña me gusta este detalle que tiene como cruzado porque ya viene así no es como que lo estés amarrando o algo así la blusa ya está así es un diseño como marmolado marmoleado azul y blanco una blusita muy casual y muy delgadita muy fresca la verdad es que no siento que en esta me daría para nada calor y bueno ya con esta blusa acabamos este haul espero que les haya gustado espero que no haya estado muy largo o si sí estuvo largo que lo vieron hasta el final no olviden suscribirse en el botesito que está aquí abajo y decirme en los comentarios si quieren más hauls más videos como este pásate por mis videos anteriores si no lo has hecho y no olvides sonreír amar y respetar nos vemos la próxima adiós que fue eso le hice como adiós y y y y y y y y y